donde tuvimos la colaboración de los chicos que están estudiando la carrera de guardaparques así que la verdad que empezamos ahí la conexión, articular el armado de este convenio que forma parte de un convenio marco que ya existe entre la Universidad y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y hoy bueno, estamos acá para poder concretar y oficializar la firma un convenio que nos fortalece como institución y poder aprovechar los recursos que tenemos desde el recurso humano, profesional que vamos a tener, chicos que se reciben o que necesitan hacer prácticas en nuestras áreas protegidas como ustedes ya saben, la provincia tiene un sistema provincial en el cual consideramos que el apoyo de ellos es fundamental desde asistencias técnicas, de colaboración, trabajos, tesis la verdad que todo eso nos va a fortalecer y también para nosotros el apoyo en cuanto a lo operativo, al día a día que tiene un área protegida y nos va a permitir fortalecer también el cuerpo de guardafaunas y hacer una previa, porque el día de mañana cuando armemos un que preparemos un concurso público para que puedan ingresar al cuerpo de guardafaunas tengan un antecedente y una experiencia previa al inicio de su profesión así que la verdad que yo estoy muy contenta y te quiero agradecer Susana porque la verdad que hemos empujado con toda la gente, obviamente de la delegación Marcia, gracias, para poder avanzar y todo el equipo técnico de la Subsecretaría de Conservación así que bueno, más que agradecida Bueno, muchas gracias a todos y a todas la realidad es que con este convenio estamos cerrando la primer camada de estudiantes que terminan este año la carrera de licenciatura en Guardaparque la tecnicatura, perdón, en Guardaparque y nuestros estudiantes por ahí han instado ellos, han vinculado instituciones a veces sin por ahí, sin el acompañamiento de la facultad pero bueno, lo que estamos logrando ahora es formalizar este interés nuestros estudiantes, como digo, generalmente salen a las instituciones a buscar donde realizar prácticas y desde esta área han sido siempre bien recibidos tenemos mucho interés en poder colaborar en todas las áreas protegidas que están cercanas como Baguil y Piedra Parada y estamos preparándonos para esta temporada que inicia para que los estudiantes puedan ser recibidos dentro de las áreas protegidas provinciales y lo que vamos a hacer con este convenio es fortalecer justamente el vínculo con la carrera de licenciatura en Guardaparque y también posibilitar que investigadores que están vinculados a la carrera de licenciatura en ciencias biológicas puedan realizar investigaciones acorde a lo que necesita la provincia porque también es uno de los roles que tiene la universidad poder dar respuesta a lo que se necesita en cada localidad y además también este convenio va a permitir que nuestros estudiantes puedan alternarse en distintas áreas protegidas en toda la provincia no solamente en la cordillera sino en todas las áreas protegidas de la provincia también, bueno, con la posibilidad de esto, ¿no? de tener profesionales formados altamente calificados en toda la formación académica que se necesita con el conocimiento que se necesita para poder apoyar las tareas que hay que desarrollar en la provincia y bueno, ojalá que puedan tener una buena inserción laboral de estos estudiantes nuestra carrera es una carrera estratégica para el Estado Nacional así que los estudiantes también han tenido la posibilidad de ser acompañados por el Estado Nacional con becas para que puedan dedicarse a estudiar y terminar la carrera a término entonces es importante que desde todos los estamentos, Estados Nacional y Provincial se apoyen estas iniciativas esta carrera ha traído estudiantes de todos los puntos del país han venido estudiantes desde el norte del país, del sur y realmente tiene una demanda interesante digamos, ha cambiado las sedes que ustedes pueden visualizar desde que está esta carrera tenemos la sede completamente ocupada mañana y tarde y a veces tenemos que dar clases fuera del edificio cosa que nos llena de alegría, la verdad, el poder estar a la altura de las circunstancias así que la verdad que estamos muy contentos de poder firmar este convenio ya cerrarlo y empieza otra etapa así que bueno, en eso estamos ¿qué cantidad de alumnos están cursando ahora? y tenemos más o menos 250 estudiantes repartidos en los 3 años calculamos que 30 por lo menos van a graduarse este año y bueno, en primer año tenemos más o menos 60 o 70 que están llevando la carrera al día y estamos a punto de empezar las instrucciones este mes así que bueno, con muchas expectativas de ver cómo viene la demanda de esta carrera ¿es alto el porcentaje de los alumnos de aquí de la cordillera? sí, uno se sorprende cuando por ahí charla con los chicos porque tenemos estudiantes, justamente le comentaba a nadie el otro día cuando hablábamos de la posibilidad de trabajar en tierra parada y estábamos viendo el tema del alojamiento y bueno, tenemos estudiantes de toda la comarca desde Bosón, Laopuelo, Loyo, Puyéz, Guajaina de todas las localidades del interior del país y de otras provincias de nuestro país también